Música Mira, mamá. Señora Hoy su salud abay ruba atrás. Apenas es por cama y es misterio danza para hacer turcos. Y no puede aceptar que su culpa abay atrás y que tiene que depender de otro género. No puedo aceptar que su culpa abay. Me sentí eso. Me sentí muy fuerte. Me sentí muy fuerte. Pero aquí no quiero ir a la luz. Me sentí muy fuerte y así. Me sentí muy fuerte y me aporte mucho. Música Mi mamá no quiere decir nada, pero mi mamá no quiere decir nada. Mi mamá no quiere decir nada, pero mi mamá no quiere decir nada. Mi mamá no quiere decir nada, pero mi mamá no quiere decir nada. 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 ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Y va a eso también extra costumbre? No, es bueno que lo dices, porque creo que tienes que tener un poco de cuidado. Es todo muy duro. Pero, por supuesto, la salud es totalmente en la justicia. Y ustedes tienen su propio riesgo y su madre ha pagado por este año. Así que no. Entonces, vamos a hablar con Mauricio. Sí, eso lo haré. Y luego lo haré. Prima, de volgende keer hoor ik wat jullie besloten hebben en als je het zou willen, kan ik het voor jullie regelen, hoef je daar zelf verder niks aan te doen. Dan bel ik iemand van de thuiszorg en die komt dan hier een keer kennis maken en het allemaal nog veel beter uitleggen. Oké, dan zijn we het aan de revanant misschien, ik denk deze week, laat ons huis, volgende week. Oké, fijn. We gaan even peilen hoe mama er zelf over denkt.